Hola Chanchi Hola amor Hola Estamos yendo palo reservado No, no estamos yendo ¿Dónde estamos? Empecemos palo borracho Como si no lo conocieran ¿Dónde estamos? En el jardín Ponja Jardín japonés Che, me parece que este caminito No conduce a ningún lado Por más que sea muy lindo ¿Nos reservado? Nos vamos acá atrás Nos podemos tirar acá si querés O estamos muy altos Che, ¿todo esto no pertenece al jardín Ponja? No, ya ahí nos ve Ya vemos el alambre de puga El alambre identificado, todo Ah, nos vamos para un vivero Ahí hay un templo Ahí hay un restaurante Y volvemos por nuestro caminito Que no conduce a ningún lado Me parece que vamos a ir a hacer picnic Bueno, les cuento Hoy es el día franco de Lucas Entonces, ¿qué eligió? Porque hoy decidí a él Porque viste, después de... Tantas peleas Después de tantas discusiones De diez meses de relación Y siempre elegí yo a dónde salimos Él dijo Vamos a hacer un piquiniqui Del jardín japonés Y bueno, se portó Me trajo hasta Palermo Y ahora les estoy sacando fotos Y saben que hay Que hay muchos acá Hay muchos pececitos Sí, 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 sí ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué es? Bueno, una... Alguien me pidió un... Una foto de Lucas Una señora que no es de acá Yo me voy a mostrar los pececitos Y los patitos que hay Bueno, este se llama Humé Hay como Humé Pero en Humé No, no se ven los pececitos Bueno, a ver cómo es para acá Para el... Allá hay un templo Es re lindo porque está todo lleno de jardines Ah, Lucas se va a ofrecer Miren, miren, miren ¡Hola, pescadito! Miren lo que son Son enormes Y me dan en la boca Hola O... 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 Quieren comida Mi mamá me dijo que nos hagan los dedos Y nos dejamos de comer Miren las bocas Cómo se abren Por Dios Es muy lindo esto Miren Hacemos una visita para América Chan, 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 chan Y ahora vamos a buscar a mi novia Porque si no se va a ofender O dejó de sacar la foto Ah, no, lo tiene el fotógrafo Por el Lucas Le sacó con cinco fotos a la colombiana Ah, no sé qué es Bueno, no sé qué es Me da loquita por este Pero listo, termino Así que decimos chau Saluda Chau